mayo 10 del 2022 tiene rato que no le saco vídeo a los mugrosos tan preciosos todos enormes son las 7 7 34 ahora están tranquilos las monjas también grandos todos tan grandes no estos telescópicos las hebras hay que ser de mis plantas esta que hoja de espada no es como si creo que así se llama preciosas como me van a aguantar nada más este ángel precioso es un monstruo los móviles también están enormes el otro ángel a ver tú ponte de lado para que te puedan apreciar ya no más eso así aquí en el otro este es el demonio y este es el blanco es el ángel sumatranos tan preciosos preciosos todos y el lupo que decir ahí está dentro de su escondite fregado pesa pesa mide cuáles centímetros cuando de repente se menean hombres hasta pienso que va a romper la pesada tiene mucha fuerza hermosos los fregados los hebras también grandes y de este lado aquí está una separación a ver si se aprecian ahí está este es el diablito también es ángel y atrás está el otro blanco llevan con un mes acá los puse en la grande pero los ángeles grandes les pegaban todos los tuve que sacar ya crecieron un montón esta acá te venga los molis ya los quite los pase con los sumatranos no la quite porque es más agua 8 litros de agua son 8 litros de agua porque esta pesada es de 30 litros y me sirve para emergencias cuando están pariendo tienen los alevines pues ya no sufro están preciosos los compre pero casi casi eran alevines bien chiquititos creo que ya tienen el año o van a ser el año los rojos los sumatranos tigre los normales los dorados esos los dejé para que hicieran bola aquí en Puebla no hay sumatranos rojos pues hay que ir a México son preciosos bueno me gustan mucho qué decir de esta planta preciosa la mañana la podé y pase dos ramitas para acá están hermosos chorros de agua preciosos 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 y ahora es la de 6 a 8 de la noche están muy tranquilos todos la hora de la siesta yo creo a ver el angelito y el diablito hasta allá atrás está ese es el angelito y el angelito no tiene nada ya creció mucho y dónde está el diablito ya está bueno pasamos para acá porque si no no se te ofrece mi son preciosos pues sal y vale ya tenía rato que no se acaba el video de mis pesas ya no mas a mi son de luz es de luz es Tú también, tú también Esta Telescópica Es la otra Tan preciosa Mi monstruo Joder, su madre A ver Si te logramos apreciar No, nomás te ve la trompa Esta franca azul Es para minimizar las salgas Porque de este lado les llega la luz del sol Y me pone verde Los billos La bronca está estallando Sal y vale muy grosos Esta siempre está bien cristalina Todo por el zoom Esta tina tiene como 60, 70 litros Es el secreto Un zoomidero O zoom es lo mejor Vale y vale mugrosos Ya están grabadas Así que dice de mis plantas preciosas Vale y vale Gracias por ver el video